un año más termina en metabal estudios un año que ha traído grandes vídeos y cambios al canal por fin alcanza el número de suscriptores de mi antiguo canal ya somos más de 8000 suscriptores y con un total de más de 3 millones de visitas totales se puede decir que a partir de ahora voy a empezar a superar mis propios límites llevando a mi canal a una nueva fase durante este año se ha notado la baja cantidad de machinimas algo inusual en mí es cierto que estoy centrando más el canal en animaciones y cortos que lo que me gusta hacer y en ocasiones me renta más hacerlo es muy probable que siga con esta tendencia las animaciones se conviertan en lo más importante del canal pues es a lo que me quiero dedicar profesionalmente y me detiene mucho más aparte me permite innovar y crear nuevos vídeos como el del tobogán 360 grados mi primer vídeo que aprovecha la tecnología 360 o la comparación de naves mi primer gran éxito convirtiéndose en viral los cortos es algo que ha destacado también últimamente en el canal siempre he hecho cortos de vez en cuando pero solían ser escasos y momentos especiales ahora son más profesionales y con un otro estilo me ayuda mucho para practicar en efectos especiales y aparte me divierte mucho hacerlo es algo que trataré de hacer a menudo las machinimas han sido pocas sí pero hay que destacar una de las mejores y más elaboradas que he hecho inmortales la última serie del canal y con la que más contento estoy con el resultado pero esto no es el final aunque no haga machinimas en mi canal siempre quedará legión machinimadora ahí sí mantendré activo haciendo machinimas junto con el resto de machinimadora respecto al futuro del canal metabal estudios entra en la nueva etapa y como siempre apostaré por la innovación y por la calidad tengo la corazonada de que este va a ser un gran año les invito a que me acompañen esta nueva y disfruten como siempre o más incluso ya que estamos vamos a hacer un poco de spam si les gustan las machinimas visiten el canal de legión machinimadora donde se encuentran los grandes machinimadores de habla hispana creando nuevo contenido o doblando series en inglés si desean conocer más sobre mi trabajo les dejo el facebook y mi blog en la descripción donde publico cosas relacionadas sobre los vídeos que hago e informes sobre futuros proyectos y si también quieren en la descripción está mi canal secundario donde pueden encontrar de todo desde pruebas machinimas antiguas o chorradas sin sentido muchas gracias a todos los que seguís mi trabajo y lo disfrutan yo por mi parte seguiré trabajando un saludo y 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